Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos y aquí están los temas del momento. Continúa la puja jurídica que se presentó desde el pasado lunes cuando se conoció la solicitud de suspensión del alcalde de Cúcuta, formulada por el contralor Óscar Sandoval. En este cuarto capítulo, el gobernador del departamento, Silvano Serrano, le solicitó ayer al procurador regional que intervenga frente al tema de la recusación de la cual fue objeto por parte del alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez. De esta manera, el mandatario departamental deja en manos del procurador para que sea esta entidad la que resuelva si hay mérito o no para la recusación de la cual fue objeto el mandatario departamental. Precisamente en la resolución que se conoció ayer desde la gobernación del departamento, el gobernador Silvano Serrano expresa lo siguiente. No hay lugar a pronunciamiento alguno frente a las causales de recusación invocadas en el escrito presentado, dado que queda evidenciado que no hay lugar a contradecir o controvertir la decisión ya tomada bajo la figura de verdad sabida y buena fe guardada, usado bajo la responsabilidad exclusiva de la Contraloría Municipal. Por ahora, la situación queda en un plano neutral, mientras se conoce la respuesta de la Procuraduría Regional, entidad que hoy tiene esa responsabilidad para saber si el gobernador debe o no pronunciarse sobre la suspensión. Amanecerá y veremos en este tema, repito, que ya tiene cuatro capítulos y que no sabemos cuántos capítulos más faltarán para cerrar este episodio. Los partidos de la UBI liberal estarían pensando en la posibilidad de retirarse de la coalición de gobierno y declararse como independientes, por molestias que se habrían generado debido a la manera en que el gobierno de Gustavo Petro ha venido manejando algunos temas. En el caso del liberalismo, la molestia radica en que, pese a que los ministros Néstor Osuna y Catalina Velasco fueron designados a nombre de esa colectividad, el partido no siente esa misma representación en los altos cargos directivos de esas carteras, en donde están nombrando a personas cercanas al presidente Petro y al Pacto Histórico. Esa sensación también estaría tomando fuerza dentro del partido de la U. La colectividad ya se reunió en bancada, pero no ha tomado ninguna decisión hasta el momento. Los partidos políticos deberán tomar una decisión sobre este tema a más tardar el próximo 7 de septiembre, cuando se cumple un mes de la llegada de Petro al poder. Y ayer en CONFANORTE, el doctor Juan Carlos Álvarez fue designado como nuevo secretario general de CONFANORTE. Venía ocupando la tesorería de CONFANORTE desde hace un tiempo atrás. Hoy ya posesionado con ocho votos a favor de los diez del Consejo Directivo, Juan Carlos Álvarez es el nuevo secretario general de CONFANORTE. Estos son los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer con la pregunta. Teniendo en cuenta los hechos que se han presentado frente a la solicitud de suspensión hecha por el Contralor al alcalde Jairo Yaños, ¿usted cree que dicha suspensión puede hacerse efectiva en cuánto tiempo? No procede la suspensión 57%, en ocho días 28%, en 15 días 9% y en un mes 7%. Gracias a todas las personas que participaron y nos dejaron sus comentarios. Hoy tenemos una nueva consulta. En vista de los hechos que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta con relación al caso del alcalde Jairo Yaños y su posible suspensión, ¿usted cree que este tema empeora la situación de la ciudad? Tenemos tres opciones para que participen. Si la empeora, no la afecta o usted considera que seguiremos igual. Puede participar en nuestras redes sociales, Twitter, arrobafredeparada90 y Facebook, 90 segundos, Magazine de la Mira. Les voy a entregar para el cierre algunos datos muy importantes de la encuesta que culminó en BAMER frente al primer mes de la gestión del doctor Petro y algunos daticos interesantes dentro de todo el país. Así están los resultados. En aprobación, 56% de los colombianos aprueban la gestión del presidente, 20% desaprueban al presidente Petro. Francia Márquez, vicepresidenta de la República, tiene una imagen de favorabilidad hoy en Colombia del 54%. Congreso de la República de Colombia, ¿cómo está? Una imagen de favorabilidad del 25% y una imagen de desfavorabilidad del 66%. Como están algunos alcaldes del país, según INVAMER, cinco alcaldes del país, primer lugar en favorabilidad, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, 59%. Segundo lugar para el alcalde Daniel Quintero de Medellín, 53% de favorabilidad. Tercer lugar para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, favorabilidad, 41%. Cuarto lugar para el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, con el 35%. Y quinto lugar para el alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, con el 33% de favorabilidad. Y el último dato de la encuesta, para todos los colombianos, ¿ustedes creen que la situación del país está mejorando o empeorando? Le pregunta INVAMER a los colombianos. 48% creen que la situación del país está empeorando y el 33% creen que está empeorando. Le va bien, en cortas palabras, al doctor Petro, con el 56% de aprobación de su primer mes de gobierno. Con esto terminamos los 90 segundos. Buen día para todos.